Estamos con Alberto Paparato, una de las incorporaciones de Almagro. Bueno, ¿cómo encontraste al grupo? ¿Cómo fue tu primer entrenamiento? ¿Cómo llegaste al club? La verdad que bien, fue una alegría muy grande, con todas las expectativas de hacer las cosas bien. El grupo sensacional, la verdad que todos los chicos, una humildad terrible y con muchas ganas de trabajar también. Y una bondad bastante linda también de todos ellos. Hay alegría linda del vestuario, que eso genera buen clima. Así que, bueno, nada, laburando y preparándonos para lo que viene. ¿Conocías a alguno de tus compañeros? Algunos, sí, de vista. No he compartido historias con ninguno, pero sí de vista. ¿Con Alfredo tuviste alguna charla? ¿Te indicó algo de qué te va a necesitar, de qué te va a utilizar? No, todavía no, porque bueno, es un entrenamiento más que nada físico y más adaptativo a lo que viene. Calculo que esas cosas las vamos a empezar a hablar a lo largo de la semana. Así que, bueno, recuerdo que todavía tenemos tiempo y eso va a desarrollar y ampliar en sus ideas. ¿Y en lo personal cómo llegás? ¿Qué podés aportarle al grupo? No, bien. Bueno, desde mi parte toda la experiencia. Haber jugado, haber tenido una carrera ya bastante larga en el fútbol, en los 93 años. Así que, aportar eso y bueno, dentro de la cancha dar el máximo, como lo van a hacer todos mis compañeros. Y aportar toda mi trayectoria, mi jerarquía dentro de la cancha, ayudar a mis compañeros por ahí de mi función de ordenar en el fondo. Así que, bueno, esperemos que nos salga bien. ¿Y proyectos a corto, largo plazo, tanto en lo personal como en lo grupal? En lo grupal, como ahora siempre te voy a hablar de lo grupal primero que en lo personal, es pelear bien arriba lo máximo que se pueda. Las aspiraciones hoy del presidente, lo dijo bien clarito en el doctorio, es meterse en ese pelotón de arriba, así que en la nuestra también. Y en lo personal, nada, yo toda mi vida, toda mi carrera jugué con la mayor parte en primera. Si bien tuve un paso por Nacional B en mis inicios. La idea es hacer un buen torneo y volver con el Magro a la primera división. Muchas gracias. Gracias.